Yo entero que pistas muy variadas, diferentes estilos ¿No te centraste solo en un estilo? Porque como me decías tú que era para un tipo de gente Lo querías hacer más... ¿Y va a haber algo, por ejemplo, mostrar Que los grupos muestren sus canciones con tus videos en vivo? Bueno, yo creo que sí, porque igual las pistas están buenas La otra vez escuché un tema del Masivo con los Sucios Que cantaron el tema con mis pistas en el juego Es que las familias me han contado que han cantado en el norte El tema con mis pistas, el tema Camilo Track El Gato Negro sale en el disco de él, el Ghetto de Master Igual ha tenido su buena recepción Y los grupos de afuera, Alma Errante, me mostraron un video Otra vez que salía cantando el tema con mis pistas Oye, Dani, ¿cuánto demoraste en hacer tu mixtape? ¿Fueron meses, semanas? ¿Cuánto fue más o menos? Como unos años, a esta fecha del año pasado, 2007, empecé a trabajar en el disco O sea, no en el disco, decir, no voy a hacer un disco con estos temas, no A juntar temas Junté como 20 temas, pero elegí 16 ¿Y qué te llevó, motivó a que grupos de otras partes cantaran sobre tus pistas A no sacar un mixtape solamente instrumental? Bueno, es que igual, aparte, me gusta escuchar a raperos de altas partes cantando en pistas Mías, pero yo quise hacer una cosa variada que no sea, por ejemplo, solamente para quinta Región, grupos de acá No, algunos grupos del sur, otros grupos del norte, otros grupos de afuera, del extranjero Para que igual se expanda harto, si esa es la idea, expandir la música Oye, dime, ¿y este es el volumen 1? ¿El volumen 2, cuándo se viene? ¿Está pensado? Sí, igual tengo pensado para el próximo año, ahí van a venir harta sorpresa ¿Harta sorpresa, sí? Sí, harta sorpresa Por mientras, haciéndole pistas así a los grupos Sí, por mientras, terminando unos trabajos que tengo, uno LP, uno EP Ahora, ¿qué grupo le estabas haciendo instrumentales? ¿Podrías nombrar alguno de solamente secretos? No, igual, ahora está a punto de sacar el disco, el Bidescent, Oculto Bajo Tierra se llama Que la mayoría, yo creo, o todas las pistas, se le dice yo Uberaz, del sector de Gonz Carreño también Doble FX, o sea, el base que está por sacar su disco Lo voy a empezar a grabar, con pistas mías también Algunas pistas Esquina Familia Squad, también estamos intentando sacar algo Y ellos, hasta ahora que me acuerdo Ah, bueno, entonces, Big Maker, Dani Tech, con Tuti se viene Vamos a poder escuchar en altas producciones nacionales Sí Oye, el nivel de las tocatas, ¿cómo te parece acá? ¿Cómo está en el sentido de producción? No tanto grupo, sino que producción Igual, en producción, igual hay altas tocatas que han hecho buenas Pero, es cosa también de los locales y de la amplificación que tenga Porque al final, de repente, va a ir una tocatas y la cuestión suena de perro Obvio que no te va a gustar ir de nuevo a una tocatas al mismo local, ¿cachai? Falta más refuerzos sonoros y eso es parte de la organización de las tocatas Oye, Dani, dime dos cositas Lo malo y lo bueno que tiene el hip hop acá en la quinta región Bueno, yo voy primero lo malo Yo pienso que igual hay un poco de falta de respeto con los grupos nuevos que están saliendo Que igual deben ser respetados y más escuchados Y ayudarle y darle mano a los raperos más nuevos que están saliendo Y también igual falta un poco de unión Pero eso se está logrando gracias al internet Que se está masificando la globalización y toda esa mierda Está terminando, uniendo a, por ejemplo, gente del litoral Sacatemas con gente de acá de Viña O de Valpo Sacatemas con gente de La Ligua, por decirte que se ahí Y lo bueno es que igual hay hartos locales que están dando harto espacio a los grupos nuevos Que vayan a presentar sus proyectos y que hagan tocatas con puros grupos nuevos Eso es lo bueno igual que estoy rescatando Y que haya harta pacificación por internet De los temas y del movimiento hip hop de la interacción Oye Dani, y a donde podemos escuchar tus beats, ni algún espacio en internet O como se pueden contactar contigo, teléfono, messenger Para la gente, como tú dijiste, los nuevos que no tienen los recursos, los medios Como, a donde nos podemos meter para escuchar el material de DaniTex Bueno, tengo un MySpace que es www.myspace.com Slash DaniTex, todo junto Y ahí sale información, por ejemplo, sale mi messenger O también en la carátula, la parte trasera de la carátula, del soundbox Ahí aparece mi número de teléfono y también el MySpace Ya saben ya cabros, así que con esto fue Quintazona TV, DaniTex Bueno, lo primero que hago, coloco el tempo en 90 Yo trajo un poco las barras, las dejo en 32 Y empiezo a buscar samples, yo voy a ocupar este El Recycle del Reason es algo parecido Y empiezo a tirar los samples Ahí están los samples ya cargados en el Pattern del Fatalook, el Pattern 1 Y ahora empiezo a buscar las percusiones Aquí ya dejo este Hi-Hat Busco más Hi-Hat Yo generalmente trabajo con 3 Hi-Hat Ahí, ahí, ahí deje 3 Hi-Hat Ahora voy a buscar los bombos y la caja Luego Uso solo un bombo Y la caja Uso dos cajas generalmente Que son las que siempre pongo Una más dura Y otra que tengo un poco chichirrio Ya, yo lo primero que hago La percusión El bombo y la caja Un cuarto paso Para darle el sonido más de skill Para darle el sonido más de skill Ahora empiezo a verlo A verlo, pues siempre Ahí le corto y pongo Ahí empiezo a buscar a puro oído cero nota musical Porque yo no estudiaba sonido para hacer beatmaker Pero a puro oído aprendió Así que básicamente yo hago un loop En el Futurú 4.0 Que el que yo sé ocupar Y eso es lo que yo hago Simplemente eso Y eso es lo que yo hago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!